¿Qué tal? Buenas noches. Los primeros 14 años del siglo XXI nos han enseñado que mantenerse neutral no es una buena opción. Tenemos que definirnos. La indiferencia deja la puerta abierta y la delincuencia gana terreno. Se me viene a la mente la frase de la antropóloga Margaret Mead. Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar al mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Esto en referencia a los guatemaltecos que nos dieron una buena lección de civilidad. Lograron la renuncia del presidente unos días antes de las elecciones. Aprendieron que la pasividad deja la puerta abierta a la opresión y a la corrupción. Después de sufrir por más de tres décadas la lucha entre el ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Hartos de la corrupción del gobierno despertaron la conciencia ciudadana. Iniciaron en las redes sociales una campaña de protesta pacífica que terminó con la presidencia de Otto Pérez Molina. Convocaron a una manifestación para pedir la renuncia del vicepresidente y del retiro de la inmunidad presidencial. En pocos días tenían millones de seguidores. La primera protesta superó las expectativas. Se sumaron los estudiantes, campesinos, empresarios y las asociaciones. Contaron con un aliado, la Comisión Internacional contra la Impunidad, una fiscalía especial amparada por la ONU. Con el juez Iván Velázquez, famoso por llevar a prisión varios congresistas en Colombia. Lograron que el presidente fuera desaforado. Los ciudadanos confirmaron que la unión hace la fuerza. Este ejemplo de civilidad es un modelo a seguir. Un ataque pacífico a la impunidad. Nosotros también estamos hartos de la impunidad, de la corrupción, de los partidos políticos. En el informe del presidente esperábamos un ejercicio republicano de parte de los partidos políticos. Pero la mal llamada izquierda se ha encargado de tomar las tribunas con el escándalo y la falta de respeto. Si queremos prosperar, tenemos que comprometernos como ciudadanos. Si queremos que todo siga como está, crucémonos de brazo y dejemos las decisiones en manos de los políticos. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima.